Miren la estación de Nagoya El ambiente navideño Miren, miren, venimos al Dainagoya Estamos en el Sky Vardain Vamos a la iluminación La iluminación de los Avengers Puedes entrar aquí y mirar los edificios aquí en Nagoya Oh, Star Wars Miren, la cantidad de gente en la iluminación Wanderlust presenta las princesas son Es la cual aproximamos el centro del arco Miren, bonito Miren, la foto para pasar el turno Miren, la foto buena Miren, la sirenita Vamos a hacer cola para pasar por el turno Miren, la foto Miren, la foto Miren, la foto Miren, la foto ¡Gracias! 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 La entrada es gratis Está en el edificio de Sky Garden Al frente de la estación de Nagoya Vengan un poco más temprano Porque con el pasar de las horas Ya hace un poco ya de frío Un breve video de la pequeña iluminación En el centro de Nagoya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!